Ya sé que te va a ir, pero dale, Tomás Bueno, no, no, no me voy, tranqui ¿Querés dar una vuelta vos, Q? Vamos hasta acá arriba ¿Sabés manejarlo, Hugo? ¿Qué no voy a saber manejar, boludo? Lo dejamos acá tirado, olvidate Ah, bro, como no te escuché ¿Lo dejamos acá tirado estos giles? Mal, fue Que me chupen la... Chau, chau, no hay motades, pelotubito Chau, gordo Amigo, alto helicóptero Amigo, este helicóptero no lo sé manejar No tengo puta idea ¿El helicóptero qué? No lo sé manejar Muchachos, si nos morimos Quiero decirles que son unas grandes personas, ¿ok? ¿Qué onda, gente? Antes de arrancar el video les vengo a mostrar una app Que se llama Hone Game Que nos está reayudando Y bueno, por eso se las voy a recomendar Y les voy a enseñar cómo se usa Bien, entran al link que les pasé en la descripción Entran acá, ponen Climb 5 dólares no Después, bueno Se confirma con email Yo ya me registré por eso Confirma el email Y una vez que lo hayan confirmado Depende de lo que estén usando El celular o el Windows Bueno, yo en mi caso de la computadora Pongo Windows Ya me lo bajé, me lo descargué Pone ejecutar Next Toda la gilada esta Y ya les enseño cómo se usa Es una boludez Tienen Instalan todo ahí, tranqui Instalan todo tranqui Y listo Les va a aparecer acá Miren, active Entonces ustedes lo dejan Farmeando AFKM Y también en algún video Me pueden ver uno de mío Y nada Eso Cuando lleguen a los 25 dólares Pueden canjearlos por Paypal Lo pueden canjear por Steam Y nada Pueden sacar plata así Gratis, digamos Así que todo lo que se puedan registrar Me llevo una banda, loco Gracias a todos Y los quiero mucho Bye, chau Che, ¿confían en mí? Pero no en la... Sí, sí, en la calle 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 Yo no Tranquilo, tranquilo Con paciencia todo se arregla Y sí Con paciencia y con saliva El elefante se cogeó la hormiga Como dicen dicho Listo, bájense, bájense rápido Ahí está Disculpa, gente Yo no lo maté al juego igual, chico Los que me están insultando Se están equivocando Por eso me chupo un huevo Bueno, vamos, chico Dale Che, 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 che Se desangran, se desangran Le está metiendo la pija en la boca Pero bueno, confío en vos Es un método ortodoxo Pero lo usan más los curas Que los médicos ¿Cómo te moriste? ¿Cómo carajo te moriste? Siento como que alguien Me metió la pija en la boca Bueno, vamos Algo divertido, loco Vamos a matar a alguien, dale Dale, vamos Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Llista? Pará que le mando mensaje, boludo ¿Me escuchás, rayo? Zafás como puedas Listo Sí, Oscu, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Me escuchás? No, sí, ahí está Escuchame, acá hay que llamar un same Hay gente muerta ¿Llamamos al same? Amigo, ¿cómo me ojo de arriba tuyo? Ahí está No, man Apertá la X Escuchame, podemos llamar al same O podemos robar al auto No, pará, Oscu ¿Por qué tenés que robar? Tenemos que ser ciudadanos del bien Llamame un same Cuoco, Cuoco Estoy en una ruta con unos amigos Están todos muertos Sí ¿Dónde estás? Va, no son amigos en realidad Pero pasamos por acá y No, lo vamos a dejar lo fiambre acá Dale Escuchame, igual a mí A ver, pará ¿Qué pasó? Tipo, no estoy en serio Uh, el guachín que está en servicio Seguro no va a poder salir Y no querés venirte vos ¿Cómo? ¿A robar? ¿Querés robar? Vamos Ahí voy ¿A dónde? ¿Qué pasa en ruta? Listo, que se cagen estos que están acá tirados Dale Voy, voy, voy Listo, listo, vámonos Vámonos, vámonos Claro, claro, claro Pero... Uh, pará Tomátela, tomátela Porque te pongas Son mías, son compas, son compas, tranca No, tomátela, dale, dale, boludo Rayo, rayo ¿A dónde? ¿Por qué te fuiste, boludo? Soy yo, el del Otolango Me asusté, boludo Pensé que me iban a robar No, no, no te voy a robar Veníte, veníte, boludo Bueno, vuelvo, vuelvo Estoy acá, mirá Dale, 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 tranqui En el Ford Fiesta Amarillo Tranqui, amigo Conmigo esto Vamos, vamos, tranqui Somos una banda No, 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 no Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eh, Wacho, voy levanté la mano Vale, que le he robado Vale, tiene que tener algún fierro, este Wacho, no me dejas Dale, eh, dame el Taser que tenés ahí ¿Qué tase? Tenés un Taser ahí, es una pistola eléctrica Dame un Biff, dale un Biff, un Biff ¿Cómo lo ve? ¿Qué haces? Es un amigo mío, chico, por favor, ¿eh? Ah, bueno, pero empezó a pelear la gente ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tiene nada el pobre este ¿Qué hacemos? Y matar no lo puedo matar, pero que se vayan Oh, qué hijo de puto Ojo a un Simón Dice, si contesta dos mal, lo matamos Me gusta Simón Dice ¿Te gusta Simón Dice? Listo, parate contra la tosca ¿Se lo haces vos, Huguito? No, eso se lo hago, mejor Me parece que tenemos que tener al pelado acá, Huguito Me parece que sí, me parece que es pelado, pero bueno ¿Qué es pelado? ¿Qué es pelado? Explícale cómo se juega, capaz que no sabe, viste ¿Sabés cómo se juega Simón Dice, viejo? ¿Sabés cómo se juega Simón Dice? ¿Sabés cómo se juega Simón Dice? Bueno, Simón Dice que baile Tenés cinco segundos cada vez que nosotros te damos una orden, ¿ok? Sí, sí, cinco segundos Ya pasaron seis segundos Uno, dos, tres, cuatro Tenés que mover los pies, adiós Vale, verdo Me está tocando la pija, me está tocando la pija Mirá, mirá, mirá ¿Qué es el que yo tengo que ver con la pija? ¿Le puedo apuntar una piñera? Cuatro y vinte, un saludo para Peceto, loco ¿Quién lo está disparando? Arriba, arriba, arriba No, amigo, ¿qué haces? Si lo pegué sin creer, guapo No, amigo, no, ¿qué haces, boludo? Dale, vos, chaqueño de mierda, dale Que te ponga vos también, dale No, no, pará un poco, pará un poco Rayo, vení, que tengo un par de giles Me están agitando, me dicen que soy trabafeo todo Ah, listo, listo, listo ¿Estás ahí donde me pasaste? Acá, en garage, Sandy, por favor Listo, estoy yendo, tranquilo Listo, nadie insulta a un travesti ¿Qué pasa, gordo? Listo, vos andás insultando Este fue, este fue ¿Quién? ¿Qué me dijiste hoy? ¿Andás insultando? Dale, bajate el auto si te da la sangre Che Papá, mirá, ¿y ahora? ¿Qué de puta? Che, travesti, ¿no te querías poner la ropa? No Pero sin orde rubio Pongo la ropa y me sacan de la ciudad No me gusta que insulte ¿Cómo? Pongo la ropa y me sacan de la ciudad ¿Por qué? Porque no puedo usar la ropa con una panaría ¿Eh? Tengo que estar sin ropa hasta que... Bueno, vamos, vamos, acá gente Porque este jeje se va a quedar acá Vamos, este cagón de mierda, puto Sí, chicos, ustedes dicen que es un juego Hola Hola Lo seguimos, lo seguimos Siganos nosotros Que nosotros tenemos otro más pete Pobre, pobre el que crucemos ahora Pobre el que... No, le ponemos medio Yo me crucé medio, soy un idiota Dale, dale Listo, le pongo media Buenas Cerra el horto y va a hacer lo que nosotros decimos Ponete contra la rueda, ponete contra la rueda, ponete contra la rueda Ponete contra la rueda, ponete contra la rueda, dale Tirate al piso, yo pa' ver la pija Eh, digo, tirate al... Listo Praticamos en el toque Horrible, pobre, hijo mío Escuchá, jugamos a Simón Dice y le volamos la gorra ¿Haces algo mal? Dale, dale, dale Listo, Simón Dice, agachate Dale ¿Cómo? Escuchame, vamos a jugar un juego Tardás más de tres segundos en aparecer la orden y te mato, ¿ok? No, no, pregunta, pregunta de cultura general No, tranqui, tranqui Agachate Listo Listo, no dijo Simón A ver Listo No vemos, no vemos No va a lograr la vida Vamos, cuídate Chao, señor ¿Quién era el Rufo Maidano, no? No, no sé quién era, pero comió una vida Ya me saqué la bronca Ya me saqué la bronca que tenía Hola, chiqui Nunca te pasás con el canal, hijo de puta Escuchame, vamos a marihuana Vamos a pudírsela, dale Listo, listo Vamos a marihuana ¿Qué hacen? Vamos a marihuana Que hay gente ahí seguro Vamos Ahí viene el motoque Ah, no, no A los motoqueiros rompele la gorra, dale ¿Rompo la gorra? Sí, dale Uno, dos, tres Le pegaste en el culo No, ¿quién es el tarot que me movió? Chao Buah, saca Listo, amigo ¿A casa? ¿Qué juego? Digo, por la duda Amigo, que no me llegue a cruzar un hill que viene por acá porque lo piso de frente, amigo Que venga El guardabarro se lo pongo en la pera, amigo Allá, allá, allá Te estamos apuntando, perro Bajate, guacho Bajate, amigo Bajate, no entendés Ok, amigo Al piso, al piso Dispárale, dispárale, dispárale Uh, me volaron la gorra Ah, nos mataron los amigos No es tres, inscripciones Eso es un sector retrasado Voy a borrar mi Facebook Ya no contestas mis mensajes Ya no compartes mis enlaces Y ni hablar del toque Que nunca llegó Voy a borrar mi Facebook Ya no me pones ni un me gusta